Pensando en familia, padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo, el rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia, en citas de radio. Bueno, ya estamos en la columna Pensando en familia, con el genio de Matías Muñoz, lo presento así porque ya la gente que lo conoce y lo busca y nos lo pide, psicólogo de parejas y de familias, y hoy vamos a hablar de un año más juntos en construcción de un amor maduro. Una buena manera de cerrar este año de columnas y de citas de radio, y Matías, vas a traer un poco una especie de síntesis de todo lo que hemos venido hablando en estas columnas. Bienvenido. Gracias, Elisa, Angie, ¿cómo andas? No sé si hay alguien más en el estudio. Bueno, saludos para todo el equipo. Faltan algunos días para que vengan las fiestas, así que vamos a dar como algunas ideas para poder brindar a fin de año, digamos. Me gustaría que los oyentes puedan mirarse a los ojos el día de Navidad o Año Nuevo y brindar por un año más juntos, y por todo lo que eso implica, ¿no? De gratificaciones y de esfuerzo para la pareja. Entonces también se me ocurrió cerrar el año de las columnas con algunas ideas de lo que implicaría un amor maduro, que bueno, es algunas ideas para que puedan ir evaluando por dónde andan en el camino, ¿no? Entonces voy a desarrollar algunas ideas. Me gustaría empezar por el gran arte de la pareja que me parece a mí que es la integración de la unión y de la autonomía. Esto implicaría que todas las personas necesitamos un doble movimiento, que es estar con alguien y formar un nosotros, pero que eso también incluya la autonomía personal y el desarrollo personal. Es algo así como del yo a nosotros y tanto importante es ese yo personal que busca desplegarse y desarrollarse a través del amor y buscar también el bien del vínculo y que la pareja también tenga su propia identidad, ¿no? En algunas parejas se tiende demasiado a la fusión, demasiado a la dependencia, a costa de la autonomía. Entonces ahí podríamos pensar que no se está logrando del todo esa tendencia a la madurez. A mí me gusta hablar de una tendencia a la madurez y no de madurez porque creo que es un camino que se recorre toda la vida. Pero en algunas parejas donde hay demasiada fusión o demasiado pegoteo, bueno, esa dependencia suele ser a costa de la autonomía personal y eso no es bueno. Y del otro extremo estarían las parejas donde hay demasiada autonomía y muy poco vínculo y bueno, ahí la que cobra, digamos, y la que resulta complicada es la pareja misma, ¿no? En el resto de las parejas que nos movemos entre esos dos polos es lograr en la vida de todos los días una integración entre estar con vos y estar juntos, sería. A mí me gusta poner en una frase de este tipo, ¿no? Te quiero a vos y a todo lo tuyo, quiero lo nuestro y lo voy a cuidar y también quiero lo mío y lo voy a cuidar, ¿no? Esos tres movimientos, me quiero a mí, te quiero a vos y quiero lo nuestro. Y esa integración es todo un arte para mí, muy complejo, pero es lo que va llevando a esa tendencia a la madurez. Qué interesante, Matías. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja, quizás como que por circunstancias de la vida que le han pasado, como que tiene como un... qué sé yo, por ahí tuvo una situación difícil o sufre mucho o alguna circunstancia lo obliga a trabajar en la persona propia y ese trabajo como que un poco lo aleja del otro? O sea, ¿qué pasa cuando uno de los dos de la pareja trabaja mucho sobre sí mismo y el otro no tanto? O sea, porque este camino de maduración, digamos, tiene que ser acompañado entre los dos, pero ¿puede pasar que uno trabaje más sobre sí mismo que el otro y haya como una diferencia ahí? Sí, pero no sé si te entiendo bien si eso llevaría a la distancia, a demasiada distancia. En ese caso, podría ser no muy bueno para el vínculo. Yo creo que ese nosotros tiene que mejorar el yo personal. O sea, que aunque yo supongamos que esté en una crisis de la mediana edad y tenga que hacer un trabajo personal sobre sí mismo, porque me estoy cuestionando mucho, vimos crisis en una de las columnas, pero bueno, que mi pareja me tenga paciencia, me acompañe, me cuide, me contenga, y me sepa esperar, puede ser bueno para mí. Yo creo que el trabajo personal no tendría que estar a costas del vínculo, digamos, ¿no? Lo que sí puede ser es que haya un desnivel si alguno de los dos tiene mayor introspección, tiene más trabajo propio, se prioriza un poco más a sí mismo en el buen sentido, de un buen amor propio, hay un sano amor propio muy necesario para la pareja, y el otro o la otra no lo tiene y está demasiado dependiente del otro para ser feliz y ahí va a haber alguna tensión, ¿no? Sí, yo creo que ojalá la pareja vaya pareja en esto de querer lo propio y querer lo nuestro, ¿no? Y querer lo del otro también, porque el amor maduro tiene mucho de quiero lo mejor para vos, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr en la vida, ¿no? Desear el bien del otro es algo, es muy lindo concepto y muy difícil de lograr, porque salir del ego y puede ser a costa de lo propio que el otro también se despliegue, ¿no? Claro, porque uno no puede, digamos, forzar entre comillas al otro para que trabaje lo propio, porque ese trabajo tiene que surgirse justamente de una necesidad personal, ¿no? A mí me gusta la figura de que el picaporte está del lado de adentro, ¿viste? El que abre la puerta a lo propio es uno mismo. El otro lado te pueden tocar la puerta, te la pueden querer tirar abajo, te pueden decir, che, abrime, pero si uno no abre el corazón, no hay manera que eso venga de afuera para adentro. Yo creo que el picaporte lo tiene uno, y a veces es bueno que la pareja, sea él o ella, digan, che, mirá, me encantaría que te abrieras más, que me contara lo que sentís, que trabajaras un poco más esta parte tuya, pero solo tengo derecho a pedirte luego, después la decisión final, la verdad que es tuya. Claro. Hola, Matías. Ahí te escucho perfecto. Cuando vos hablás de amor maduro, ¿cuándo uno podría decir nuestro amor es maduro? ¿Qué características tendría? Ok, ok. Una es esta, la integración de la autonomía y la dependencia, vamos a llamarlo así. Lo otro que quiero desarrollar es la idea de que el amor maduro o que tiene la madurez es imperfecto. Eso implica que es vulnerable, o sea que tiene que estar abierto a la necesidad de los dos, que los dos tienen que poder asumir la carencia. Eso significa con vos estoy mejor. Eso lo hablamos mucho en una de las columnas, por eso es la especie de repaso los de hoy. Pero Sue Johnson, que es una autora que me han escuchado nombrar en alguna otra columna, ella dice que buscar la perfección en el amor es un callejón sin salida. Lleva al fracaso. O sea que el amor maduro es imperfecto, es vulnerable, es incierto, porque el otro me puede dar muchas garantías de que me quiere hoy o de que me ama hoy, pero no va a poder firmar un cheque en blanco de que eso va a pasarle toda la vida. Puede ser un mundo de deseo, pero el futuro está abierto. Y el amor maduro integra las necesidades de los dos y las emociones de los dos. Como la exprese el hombre, como la exprese la mujer, pero implicaría que los dos puedan hablar un poco de sus sentimientos y puedan poner en juego sus necesidades. Es imperfecto porque esa necesidad nunca va a ser satisfecha en su totalidad. Espero ser claro con esto. Yo puedo querer que mi mujer me dé regalos o me dé afecto o me dé besos y me exprese así su amor, pero lo va a hacer siempre a su estilo, como le salga, como ella pueda. Nunca va a ser exactamente como yo lo necesito. O sea que el amor maduro implica aceptar que va a haber como una especie de margen entre lo que yo necesito y lo que el otro me va a dar. Nunca vamos a terminar exactamente completos ni del todo satisfechos. Por eso el amor maduro siempre implica tensión. No se parece mucho al de las películas. Vieron la escena del final donde los dos están maravillosamente felices. Bueno, lo entiendo en el final de una película, pero la vida diaria no se parece mucho a eso. Por suerte hay algunos momentos así, pero después va a haber tensión. Yo necesito algo y el otro con eso va a hacer lo que puede. Entonces me gusta esa idea de Sue Johnson de que el amor también es imperfecto. Y después siguiendo un poco esto que me preguntaba, si quieren después volvemos sobre esto. Esto de partir un poco también de que el amor maduro da libertad y da vida, eso implica de que depender de alguien o necesitarlo también me hace sentir más libre porque me hace sentir más fuerte. Es un poco paradójico porque pensar que la dependencia da libertad es un poco paradójico como idea, pero al necesitar a alguien en la vida y recibir el amor de esa persona yo me siento más libre y más fuerte. Entonces el amor maduro también tiene que ser una pareja donde yo sienta que estar con alguien me dé más vida, más sensación de vida, me lleve más a la vida que al sinsentido o a la muerte, digamos. El amor tiene energía de vida, entonces el amor maduro tiene que dar libertad y dar sensación de vida y tiene que dar una sensación básica también de confianza. Cuando en la pareja se le tiene miedo al otro, un profundo miedo, ya sea porque es agresivo o porque no es para nada confiable, bueno, yo creo que eso está muy lejos de ser un amor maduro, ¿no? Es muy complicado armar una pareja donde hay un profundo temor al otro y a sus reacciones. Me parece que ahí estamos lejos de poder lograrlo. El amor tiene que ser confiable y dar vida, aunque sea incierto, porque el otro no me puede dar garantía de que me va a amar toda la vida, pero tiene que haber una confianza básica en que me va a cuidar. Cuando hay demasiado miedo al otro, ahí la pareja me parece que algo está complicado. Claro, para poder tener un amor maduro en pareja, tenemos que madurar cada uno como persona, ¿no? Eso es medio como un camino necesariamente a recorrer. Y tratar de ser confiable para el otro, ¿no? Que esa madurez también implique que yo te voy a tratar de cuidar. O sea, no puede ser que no te dé todo lo que necesitas, porque yo también soy imperfecto, pero voy a hacer las cosas para que vos intentes estar mejor en la vida y no voy a hacer nada tan tóxico para hacerte mal, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, hay que tratar de cuidarme, ¿no? Buenísimo. Hay tres frases que me gustaría cerrar con esto y después me preguntan algo si quieren, que son de Bert Hellinger, que también me lo escucharon nombrar, porque es un autor que yo estudio un poco. Él dice que son las palabras mágicas en la pareja y yo quería cerrar todo el año con esas tres frases de él, porque me parece que son geniales y me ayudan mucho a trabajar con parejas, que son el sí, el por favor y el gracias. El sí tiene que ver con la aceptación, que es si te acepto como sos. Estoy dispuesto a hacer el trabajo de intentar aceptarte tal y como sos. Es una afirmación. Sí, intento aceptarte como sos. Él dice que eso es mágico en una pareja porque une, es muy unitivo. El por favor es por favor ayudame a mejorar como persona. No es por favor cambia voz, sino es por favor ayudame a que yo esté mejor. Es un pedido de mejora, pero sobre uno mismo. Y el gracias es gracias por la vida compartida, gracias por el camino, es el agradecimiento por el vínculo, ¿no? A mí yo me quedaría feliz después de cerrar todo el año las columnas si el brindis de fin de año de las parejas pudiera ser así, ¿no? Con el sí, el por favor y el gracias. Y van a ver que va a ser muy bueno para la pareja pronunciar esas tres palabras. Me gusta como lo plantea Hellinger de mágica porque me parece que son muy unitivas. Cuando yo trabajo con parejas veo muy buenos resultados. Es el sí te acepto como sos, lo voy a intentar. El por favor ayudame a mejorar como persona y de gracias por todo el amor que me das, ¿no? Y por el camino. Genial, nos pasaste la receta para el brindis, para quedar... Sí, a eso le sumamos pionero y pan dulce y estamos perfectos. Sí, sí, sí. Algún día, Matías, el año que viene, ya que vas a seguir siendo a nuestro columnista, le voy a mandar la primicia al aire, vamos a entrevistar a tu mujer. A ver si... Ah, bueno, dale, dale, dale. A ver cómo se vive el lado B, Matías Muñoz. El amor es imperfecto. Te voy a contar todo eso perfectamente bien. A ver cómo vive ella. Esta cosa es tan interesante que vos decís. Ok, ok, ok. Está muy bien, está muy bien. Puede ser una buena idea. Muy bien. Bueno, un gusto enorme, ¿eh? Haber compartido el año con ustedes, con todos los oyentes, con toda la gente de Pehuajó, siempre tan afectuosa conmigo. Así que, bueno, un gusto grande y la mejor de las fiestas para todos los oyentes y sus familias y para ustedes también. Muchísimas gracias, Matías Muñoz. Y lo mismo para vos, te deseamos lo mejor para este fin de año. Un saludo gigante. Bueno, a ustedes también. Un beso para todos. Adiós. Bueno, y así pasada a Matías Muñoz, no se pierdan los tres tips para el brindis, para levantar la copa frente a nuestras parejas en este fin de año.